Seguimos con más temas judiciales, Carmen, porque hoy también fue presentado en corto un hombre acusado de ocasionar un accidente de tránsito. Pero también, José, amenazar a varias personas con un arma y huir de la escena en el North End de Boston. Sobre este caso, David de Mateus nos ofrece los detalles. David, buenas noches. ¿Qué es lo que se sabe a esta hora del caso? Cuéntanos. Sí, José Carmen, este hombre ahora enfrenta cargos penales y estamos en el lugar justo del accidente. Y hoy obtuvimos en exclusiva un video de los vecinos donde se aprecian los momentos de pánico vividos anoche. En este video quedó registrado lo ocurrido en North End, alrededor de las 8 de la noche de ayer martes. La policía nos confirmó que Paul Driscoll chocó a otro vehículo y salió de su auto en la calle Commercial. Gritó que tenía un arma y cruzó la esquina corriendo. Posteriormente fue arrestado. A pesar de que testigos dicen que lo vieron huir con un arma en la mano, no se recuperó ninguna durante las pesquisas. Y ahora enfrenta cargos por abandonar una escena del crimen, daños a la propiedad, allanamiento de morada y asalto con un arma peligrosa. El hombre fue procesado hoy en el Tribunal Municipal de Boston y se le impuso una fianza en efectivo de 5 mil dólares. Se tiene previsto que este hombre vuelva otra vez a corte el próximo 15 de mayo previo a su juicio. Esto es parte de la información que tenemos a esta hora en el North End de Boston. Yo soy David Mateis, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.